¡Muleta, muleta, le he dicho! ¡Un loco, te estoy diciendo yo a ti! ¡Cállate! ¡Un loco, pasa! ¡Vamos a ir, dale! ¡Pártela! ¡Dale, dale, pásale! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Cállate! ¡Hoy ya me he quedado cojo! ¡Una culota, no me has traído! Bueno, bueno. En todos los casos, llegas el escándalo y vayas a sentar. No nos podemos sentar. ¿Vaya la carpeta que está? No nos podemos sentar. ¿Por qué? Porque si nos sentamos, esa carpeta está muy débil y después va a sonar... ¡Crack! 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 ¡No se me escapa! 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 Gracias por ver el video.